Hola, mi nombre es Leticia Rojas Sánchez y he elegido la carrera de enfermería porque me gusta mucho ayudar a otros, poder curarlos, ayudar más que nada. Bueno, me encanta mucho y he elegido la UCH porque es una buena universidad, me han dado muchas referencias que son muy buenas y que ayudan a todos los adolescentes. Hola, mi nombre es Pedro Lupus Sánchez y he puesto una carrera de sistemas. Tengo que ir a la UCH porque tiene buenos docentes capacitados para enseñarse. ¡Gracias!